en este vídeo vamos a ver cómo funciona el programa de xe más más ejecutamos el programa tenemos aquí una ventana que nos muestra diferentes opciones de idiomas vamos a dejar la opción inglés en la siguiente ventana en la parte de color podemos ver los diferentes temas vamos a dejar por defecto el color axis plus damos siguiente y ok para este ejemplo tengo un archivo que llama configuración c aquí podemos ver los colores control y el color del mouse puede hacer un acercamiento vemos que para las librerías color verde para los comentarios un color celeste para las palabras reservadas en flow color negro en negritas para el comentario de la función printf tiene un color azul para hacer un cambio de los colores vamos a la opción tools editor opción la parte de colores vamos a cambiar estos colores de procesos vamos a poner la opción 2 y vemos aquí en la parte derecha cómo va cambiando la vista previa también en el valor reservada vamos a poner el color blue a continuación vamos a cambiar el color del comentario vamos a poner un color marrón y en la parte de string que es el string que muestra la función printf vamos a elegir el color color personalizado el color azul le damos ok vemos que ya ha cambiado la apariencia del programa aquí en la parte del compilador yo le recomiendo elegir el que dice 64 bits devoc lo compilamos y antes de ejecutar el programa vamos a cambiar aquí el mensaje que imprime en pantalla bueno aquí dice el valor de vamos a poner de a es 2 puntos o acá el valor de b es 2 puntos en el primer printf tenemos el valor de a es 2 puntos en el primer printf tenemos el valor de a es y aquí este porcentaje de que es el el especificador de conversión el tipo de atentero cambia en la parte de abajo para el tipo de datos lugar el especificador de conversión es porcentaje f aquí vemos que tenemos un punto 1 que quiere decir que va a imprimir con un decimal ahora si volvemos a compilar y ejecutamos vemos que en pantalla nos muestra el valor de a es 25 y el valor de b es 50 para cambiar el color de esta consola puedo dar clic derecho a la ventana doy en propiedades fuente colores voy a poner en texto de pantalla se va a elegir blanco y aquí en fondo de pantalla voy a elegir blanco en texto de pantalla voy a poner negro cierro la ventana vuelvo a compilar y ejecutar vemos que ya ha cambiado el color de la ventana el fondo de la ventana y el color de las letras luego si queremos regresar a la configuración original aquí cerramos este programa y vamos a la parte de tools en envir un option la parte de directories remove setting se va a cerrar el programa y bueno ejecutamos nuevamente le damos siguiente siguiente y ok nuevamente abrimos el archivo configuración y vemos que ha vuelto a su estado original por defecto vamos a cambiar aquí el compilador 64 bits devoc compilamos y ejecutamos bueno aquí vemos que ha guardado la configuración del fondo de la pantalla y el color del texto pero esto se puede cambiar desde la parte de propiedades en colores fondo de la pantalla y texto de la pantalla bien esto ha sido todo en este video no te olvides darle like compartir y suscríbete